Tecla Tecla Yo C.P. Sara's too long on the weekend Mira todo lo que puedo hacer Buena mierda y lo saben bien Que mezclo locura, centrar yo mi altura Ya veo en mi altura que venga quien Se compara con el Romare Haz campaña, supe al nivel De este negro que da tu oído La misma mierda llega a tus feles Tengo el control de mi mente Ven a fumar parte de los que interferen Desde el comienzo de un nacimiento Ya no lamentos que os me mantienen Ese ego que le entretienen Aquellos que no me convienen Mientras tanto hablar de niggas Me suena a putas que siempre quieren No vinimos de este mismo side Salí antes de que lo transforméis En este discípulo lleno de rótulos Mierda de culo lo que dejé No de ese malen le critiqué A esa gente que me vaciló Borrarme en cambio le clavé el anzuelo Bien enganchadilla y ni me peces Dicen que a Spawn in 97 But todo ese es falso a Spawn in 96 Escucho muchos quieren serme Porque formo dos personas Like my nigga chulo Chris Punto y coma Bromas aparte Ya lo dije en serio Al carajo Ser famoso Quiero verme en calendarios Ya que vos no trabajaste Conmigo te comparaste Y al resto de esos payasos Mis miedos asesinasteis Na stage down Pusiasnego Luck Fuck you Welcome home Colombia Beautiful, beautiful Na la 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 Ná leme, no leme, no leme, no leme...